Hoy presentamos En Busca de un Hijo ¡Mantengan los ojos en el disco, niños! ¡Caray, Mechanic! ¡Nadie lo puede lanzar como tú! Parece que te diviertes, Derek Sí, Manhattan, es divertido jugar con Mechanic Pero a veces no parece estar muy contento No lo está, al ponerse a jugar con ustedes recuerda mucho a su hijo ¿Tiene un hijo? ¿En dónde está? Yo no lo conozco Lo perdió hace mucho tiempo, era como de tu edad y lo extraña ¿De verdad? ¿Y cómo pasó eso? Bueno, Mechanic visitaba la montaña Dragón con su hijo Phillip Tu talento para tocar la flauta es una bendición, hijo Aprende a tocarla bien Tal vez algún día podré tocarla para entretener al rey y a la reina, padre Es un deseo muy noble Tal vez algún día se pueda realizar Nunca había sentido que el viento soplara tan fuerte ¡Philip! ¡Philip! Cuando la tormenta terminó, buscó desesperadamente a su hijo Le era muy difícil porque durante la tormenta, se lesionó seriamente el cuello y padecía muchos dolores ¡Philip! ¡Philip! Pero no pudo encontrarlo ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! Finalmente el dolor lo venció Se desmayó Y así fue como lo encontré Su cuello estaba destrozado Pero me las arreglé para hacerle un ofiónico Siendo un hombre agradecido, Mechanic decidió quedarse aquí después de todo y servir al rey Randor ¿Y qué pasó con su hijo? Mechanic regresó a la montaña dragón muchas veces para buscarlo Pero no lo pudo encontrar Él cree que algún día, de alguna forma, ellos se van a reunir ¡Cambie sus joyas por oro! El oro del joyero debería pertenecer solamente a un noble ¿Y quién es el hombre más noble que conozco? Pues yo, por supuesto Muy bien, niño Ahora es tu oportunidad de pagarme por haberte salvado la vida Toca, muchacho Toca la tonada mágica que te enseñé Haz que el joyero se olvide del oro que tiene ¡Maravilloso! El niño toca como un ángel ¡No! ¡No lo haré! Yo no usaré mi flauta para ayudarte a robar ¿Qué? ¿Qué crees que estás haciendo? Estúpido ¡Ay! Eres un niño tonto Ya tenía el oro en mis manos y dejaste de tocar Me enseñaste a tocar melodías muy bellas para ayudarte a engañar a la gente y eso está mal Muchacho desagradecido Cuando te encontré estabas muerto de hambre, perdido y yo te salvé ¿Y esa es la forma en que me pagas? Yo lo que quiero es estar con mi padre, ¿no entiendes? Muy bien, andrajoso Tal vez tengas razón ¿Por qué estoy perdiendo mi tiempo con una bolsa de oro cuando merezco el trono? Y tú serás mi carnada para atrapar al rey y a la reina Duncan, mañana la reina y yo nos iremos en una expedición al bosque siempre verde para visitar al pueblo abeja Nos van a enseñar las propiedades curativas del polen de abeja Vigila que todo esté listo, ¿quieres? Por supuesto Yo también iré con ustedes, padre Ya veremos Mecane, ¿quisieras tu guiar la caravana a través del desierto? Me sentiría honrado de servir al rey y a la reina de cualquier forma, Manatar Philip Mi vida es tan solitaria sin tu presencia En el nombre de Eternia, ¿cómo se llama eso? Padre, padre, donde quiera que estés Ayúdame No, estoy empezando a imaginarme cosas Te lo aseguro, Mecanec, no estás imaginando cosas En realidad es tu hijo Ni tú, ¿y tú quién eres? Mi nombre es Marzo, Conde Marzo Aunque espero no seguir siendo Conde por mucho tiempo Que gocen tus ojos con tu propia sangre, Mecanec ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hijo Marzo? Bueno, debo pensar que eres muy agradecido Dado que le salvé la vida en la montaña a Dragón Te puedo asegurar que está a salvo y bien Y ansioso de ver nuevamente a su padre Llévame con él, Conde Marzo ¡Por favor! Nada me proporcionaría más placeres Sin embargo, primero debo pedirte un favor Pídeme lo que sea ¿Bien? Solo tienes que entregarme al rey y a la reina Y entonces te entregaré a tu hijo ¿Qué? ¿Por qué? Porque entonces el trono será mío Rey Marzo Rey Marzo Me gusta como suena eso No, Marzo Yo no voy a traicionar al rey y a la reina Ni siquiera por tu hijo No, no puedo Eres un tonto Pero ya cambiarás de opinión ¡Padre! ¡Padre! No te des por vencido, hijo Pronto estaremos juntos ¡Lo prometo! Y esa es la historia El Conde Marzo mantiene al hijo de Mecane cautivo Él quiere cambiar al niño por el rey y la reina Así que yo creo que ustedes deben venir En caso de que Marzo intente tomar al rey y a la reina prisionero Hay algunas rocas grandes adelante Yo iré adelante para investigar ¡Qué suerte! ¡Un oasis! Atrás de las rocas hay un oasis Dentro de un fuerte Será un buen lugar para descansar un poco Buena idea, Mecane ¿Te encuentras bien? No me siento muy bien Parece que se metió un poco de arena a los controles de la computadora Eh, sí Mecane, tú escolta al rey y a la reina hasta el oasis Es muy arriesgado quedarse en un lugar mucho tiempo Nos reuniremos en cuanto podamos ¡Qué extraño! No recuerdo ningún oasis entre esas rocas Y tampoco recuerdo ningún fuerte ahí ¡Ay! ¡Con este calor! ¡No me importa si es un espejismo! Te importará Después de todo no puedes beber agua de un espejismo, Kringer No es verdadero Es una trampa Sabía que había algo malo en este lugar ¡Marzo! Bueno, Mecane Veo que te gusta mi pequeño oasis Y has sido lo suficientemente amable de traer al rey y a la reina ¡Ja, ja, 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 ja! Bien, ya no necesito esto más Ahora te tengo a ti Por el poder de Greyskull ¡Ya tengo el poder! Quiero saber dónde está mi hijo, Marzo ¿Chimera? ¡Papá! ¡Philip! Sin tocar Debiste haber aceptado mi oferta cuando tenías la oportunidad Ahora has perdido al rey y a la reina Así como también a tu hijo ¿Sigues con tus viejos trucos, Marzo? ¡Himam! Bien, nos volvemos a ver Encantado de que hayas venido Tengo unos nuevos trucos en mi manga Que he estado guardando solo para ti, He-Man No intentes ninguna jugarreta Ahora estás rodeado Me está diciendo la verdad, He-Man ¡Capturen al rey y a la reina! ¡Ahora corre, tonto! ¡No! 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 Perdiste, He-Man ¡Los tengo a todos! Gracias, Battlecraft ¡He-Man, ayúdame! Con eso será suficiente Gracias, He-Man Ni lo menciones Ahora busquemos al rey, a la reina y a tu hijo Sí, Lib No te preocupes, Mechanic Tengo el presentimiento de que lo rescataremos Escaparon a través de esta roca Pero no veo ninguna entrada Entonces tendremos que hacer la nuestra Han llegado justo a tiempo Marzo tiene al rey, a la reina y a Philip No, no, debemos encontrarlos ¡Deprisa! ¿Por dónde empezamos? El cuartel general de Marzo debe estar por aquí, en algún lado Yo sugiero que nos dividamos y busquemos una entrada Tienes razón, debemos empezar ¿Qué pasa con Adam? ¿Dónde está? Está a salvo, Tila No creo que necesitemos su ayuda Tenemos a Mechanic y a Battle Cat Y a mí ¡Y a mí! No puedes perder con un equipo como este Necesito que alguien busque sobre esas rocas Yo lo haré, Giman ¿Aún no hay señales del rey y la reina Busov? Es extraño que se tarden tanto He tenido un raro presentimiento todo el día en mi antena Tal vez sea mejor que vea si todo está bien, ¿no crees? Esto es inútil Nunca encontraremos el cuartel general de Marzo de esta manera ¿Eh? Debo estar viendo visiones Giman Lancé dos piedras y pasaron a través de esa gran roca Esa roca no es real Es más de la magia de Marzo Creo que has encontrado la entrada, Orgo Así que si es una ilusión, debemos poder pasar a través de ella fácilmente Pero primero debemos pasar a través de esos cactus Probablemente es magia ¡Cuidado, Battle Cat! Es de verdad, ya lo creo Nos tendrás que llevar al otro lado Me quedaré aquí, Giman, y estaré alerta Muy bien Ahora, Battle Cat, salta Pierdan las esperanzas Giman, nunca encontrarás la entrada a esta caverna ni en un millón de años Pronto, un noble con verdadera sangre real Se sentará en el trono de Eternia ¡Yo! No trates de escapar de esta alcoba Porque si lo haces, solo lograrás despertar al gigante Yawlik Bueno, ahora veamos qué está tramando Giman Bueno, ahora veamos qué está tramando Giman Debo ser muy cuidadosa en estas rocas Son muy resbalosas Al fin Oh no, un perodáctilo Bonito intento, pero no muy bueno Parece que mi amiga Tila necesita un poco de ayuda ¡Tila! ¡Qué suerte, Buzov! Llegaste justo a tiempo Me da mucho gusto verte Tenemos que escapar de aquí No podemos Debemos intentarlo ¿Qué pasará con el Yawlik? No nos ha visto el Yawlik, así que nos arriesgaremos ¡Oh no, el Yawlik! Oh, ¿qué podré hacer? Tocaré mi flauta No te acerques mucho, Pilipe Espero que al Yawlik le guste tanto mi música como a las personas La música ha hecho que se duerma ¡Deprisa, antes de que se dé cuenta de que la serenata acabó! Ha caído en una caverna con neblina ¿Qué pasa, Mecanica? Escucho voces en la caverna de al lado Vámonos, no tenemos tiempo que perder Aquí viene el viejo, cara de piedra Eres muy bueno para huir, Blinky Pero veamos si te puedes deshacer de mí Vámonos mientras él intenta salir de ahí Rápido, He-Man El niño está en una caverna ¡Philip! ¡Papá, aquí estoy! Es mi hijo Tal vez podamos usar esa telaraña Solo una oportunidad Prepárate, hijo Pon tus brazos alrededor de mi cuello y sostente Creo que nos perdimos toda la diversión Así que has estropeado mis planes otra vez, He-Man Fue un placer, Conde Marzo ¿Sabes? Es difícil para personas como yo El procurarse mejor forma de vida en Eternia Cuando hay personas como tú cerca Es porque tu idea de una mejor vida no incluye a nadie más que a ti, Marzo He vivido por miles de años, He-Man Y yo te sobreviviré Y al final, veremos quién gobierna a Eternia Se siente maravilloso estar en tus brazos, padre Lo mismo digo yo, Philip Bueno, no hay duda de que un padre y un hijo se pertenecen Ustedes recordarán de nuestra historia Como mi pie resbaló mientras estaba subiendo por esas grandes rocas Y cuando Philip miró hacia atrás y iría de ese yoli Cayó dentro de una caverna con neblina Así que cuando corran, caminen o escalen Deben tener siempre mucho cuidado Vean por dónde van para que no resbalen y se lastimen Y recuerden que no es cuán rápido puedan llegar Es llegar a salvo lo que cuenta Nos veremos muy pronto